y antes de despedir este segmento vamos a revisar la lista que elaboraron los colegas de kelly blue book.com sobre los mejores autos familiares del 2014 los editores de kelly blue revisaron 21 vehículos de 11 fabricantes diferentes y tuvieron que ver en cuenta por supuesto temas como la seguridad la utilidad el espacio para los asientos de los bebés por supuesto también el rendimiento de gasolina y muchos otros factores de empezaron la lista como decíamos con 21 vehículos analizaron siete sedanes seis SUVs medianas no seis SUVs compactas perdón cinco SUVs medianas dos minivans y una station wagon híbrida de como decíamos 11 fabricantes diferentes la lista completa se elaboró después de que obviamente no solamente revisaron los números sino que tuvieron varias millas varios cientos de millas de manejo detrás de cada uno de estos vehículos y la lista es la siguiente en orden estrictamente alfabético de la chevrolet está el chevrolet impala la nueva generación del sedán mediano de general motors y también de chevrolet está la traverse de ford está el único vehículo que hizo la lista es la ford flex ese vehículo que algunos les encanta y algunos realmente les parece horrible por ese diseño cuadrado pero que a la vez es muy práctico de honda está el honda accord el sedán mediano que ha recibido muchos previos y tiene versiones tanto de motor de gasolina como el híbrido está la crossover compacta la srv está la minivan honda odyssey un modelo que por cierto estoy manejando esta semana aquí en miami y también la honda pilot que a pesar de que estás en sus últimos años de la generación actual todavía hace las listas de los autos más destacados de nissan está el nissan altima la nissan pathfinder y la nissan rogue todos de nueva generación y también la de subaru está la subaru forester que también ha recibido otros premios como el motor train of the sub of the year y finalmente la toyota siena así que la lista de los autos familiares del 2014 elaborada por kelly bluebook.com este programa fue una producción de national latino broadcasting de la ciudad 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 de la